Arranca los competidores de la segunda en Goffre Impar, retrasa en la partida el 4, Cactain Anthony se queda último, salta rápidamente el veloz Treasure King y por fuera es exigido Ribbon & Mills y viene a desplazarlo, en el tercero se acomoda el caballo Shankar, en el cuarto lo viene haciendo por el centro Backshot, en el quinto por fuera Admiral Way, luego trata de acercarse Cactain Anthony y se queda Cabal Boss, el número 8 en la última colocación. Pasó a la punta Ribbon & Medals, saca ventaja de dos cuerpos claros sobre Treasure King que busca fuera inmediatamente a Oisin Murphy, en 23-4 el primer cuarto de milla, en el tercero Cactain Anthony, en el cuarto lo viene haciendo por la parte central de la cancha Admiral Way, junto a este está el caballo Shankar, en el penúltimo aparece Backshot y continúa el 8, Cabal Boss en la última colocación. El 7, Ribbon & Medals con Luis A.S. está adelante, presiona Treasure King por la parte externa para el segundo, en 47-3 la media milla, en el tercero se viene acercando por fuera Admiral Way, en el cuarto por la baranda Cactain Anthony, en el quinto se queda Shankar, en el sexto intenta acercarse Backshot y continúa el 8, Cabal Boss en el último lugar. Se defiende Ribbon & Medals, es exigido Treasure King que viene a buscarlo por la parte externa para el segundo, en el tercero por la parte interna Cactain Anthony buscando un pase, en el cuarto lo viene haciendo el 9, otro que mejor es el caballo Shankar y desde el fondo Backshot por la parte también externa. Trata de meterse en la pelea en 1-11-1 cuando ingresan ya a la recta final de Go Frimpal, es la segunda de la tarde, Ribbon & Medals está adelante, ataca Treasure King por el centro, Shankar y también Backshot por la parte externa, Treasure King está desplazando, se lanza Backshot a Backshot por la parte externa contra Treasure King, Backshot pasó a la punta, Treasure King trata de regresar, pero tarde, ganó Backshot número 6. Segundo Treasure King, tercero para Shankar, cuarto para Cactain Anthony. Gracias por ver el video.